¿Cómo se puede transmitir un mensaje sobre la urgencia de tu liberación? ¿Y si hago que todo el mundo se entere de que esa noche por fin nos volveríamos a ver? ¿Y si las ansias de ese encuentro frustrado, de esa charla y cariños pendientes se contagia como el virus? Nuestro encuentro tan esperado y bellamente concertado fue interrumpido porque esa noche te secuestró el OS9. Creo que si el mundo supiera de la ternura que hay en tus pensamientos para el Chile por el cual luchamos, a lo mejor no habría ya cabida para tanta injusticia. ¿Podrá el amor colectivo salvarnos esta vez de tanta injusticia? ¿Lograremos conquistar el derecho a debatir sobre el futuro que queremos? ¿Podremos reunirnos nuevamente? ¿Dejarán de ser las cárceles una política disfrazada para castigar al que exige dignidad? ¿Podrá cambiar esta realidad y así verte gritar otra vez feliz en la plaza? Tu libertad debería ser causa universal, porque seremos más humanos contigo en la calle. Acá estamos esperando. Porque sin ti no hay transformación posible en este país, no con ustedes en las cárceles. Libertad ahora, a todas y todos los presos políticos de la revuelta. Que se abran todas las cárceles y caigan por fin todas las jaulas.